Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo como un traga miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Hola, buenas tardes Yo soy Lilia Mellado Ojeda, directora de la Escuela Gabriela Mistral Y pues realmente estoy muy contenta y muy satisfecha con esto Porque es un premio para los niños muy agradable Los niños que participaron en el concurso de himnos Creo que es lo que mejor les podemos dar de premio Porque muchas veces se les dan reconocimientos o una cantidad en efectivo Pero no lo disfrutan como están disfrutando este parque Todos andan muy contentos, muy felices Y pues muchas gracias Ojalá y que este tipo de eventos y de premios se dé con más frecuencia Bueno, le agradezco el viaje, señor presidente Es algo muy especial para nosotros las personas de la Pablo Moncayo Para los niños de sexto Porque no tuvieran una salida espectacular Pero con el viaje que usted les hizo a favor de regalarles Esto fue algo que nos encantó Le agradecemos mucho lo que ha hecho por nosotros Gracias Hola, soy Priscila Y muchas gracias, presidente Moronati Por habernos regalado este viaje Six Flags México Pensamos que no nos iba a dar, pero muchas gracias Sí, buenas tardes, señor presidente Más que nada, primero un saludo de parte de la Escuela Adolfo López Mateos Y pues agradecerle realmente la atención que tuvo con todas las cosas Y especialmente en mi escuela Yo fui un día muy feliz para los niños Y ojalá y se siga dando este tipo de oportunidades a muchos niños de allá de Coacalco Que no han tenido la oportunidad de salir y conocer este tipo de lugares de vivación Gracias, mi agradecimiento a nombre de todos los padres de familia Y de los niños de mi escuela Gracias, señor presidente Hola, Moronati Gracias por este paseo Vengo de la escuela que se me ha ido a morir en la ciudad Bueno, hola, mi nombre es Nancy Quiero dar gracias al señor presidente Moronati Por esta motivación para los niños Porque se esforzaron en este concurso Al presidente, gracias por todo esto que están viviendo estos niños Están felices Y pues no tengo nada más que les reiterar Gracias, señor presidente Mi nombre es Alberto Castañeda Solí Y vengo de la escuela Gabriela Mitral Por el presidente Moronati Por ganar el concurso de límite nacional Y no hay quinto feliz Pues yo agradezco mucho esta visita Porque estimula a los niños Que dan su esfuerzo para realizar actividades escolares Y es bueno que reciban este tipo de premios Muchas gracias Hola, Roberto Arrizma Moronati Me divertí mucho en Cisnes Porque me subí a varios juegos Como el río Salvaje Gracias por tenernos aquí Soy Silvia Mazayra Señor presidente, pues sí estamos agradecidos En cuanto a que usted se preocupe Por la educación de nuestros hijos Espero se siga fomentando este tipo de eventos Dado que sí hay muchos jóvenes Que no tienen las posibilidades De poder visitar este tipo de eventos Hola, soy un fero de la escuela José Pablo Moscayo Y quería decirle que muchas gracias Y que gracias por el viaje Y que le vamos a echar ganas en la secundaria Hola, yo me llamo Diego Caste Cruz Vengo de la escuela primaria de Gabriela Mitral Por ganar el concurso Que Roberto Ritmo Moronati Nos dio Por aprender todos los hipnos Y me siento muy feliz Porque aparte de que ganamos Nos aprendimos todos los hipnos Me llamo Karen de Lizarate Juárez Estoy aquí en Cisplan Gracias a que mi grupo ganó el concurso de hipnos Gracias presidente Hola, mi nombre es José Antonio Hernández José Antonio Hernández Y soy de la escuela de Estado de México Gracias señor Gracias señor presidente Moronati Por este viaje Estuvo grandioso Gracias Moronati Gracias Moronati Gracias Moronati Soy un chico de la calle Camino la ciudad No me dará si molestará nadie Sin vos